Tres cañones Hay uno de ellos aquí El rebelde neutralizado Fuera mi caña Ya era hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En posición. ¡Suscríbete al canal! 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 Dieron la primera acción de campo hace varias semanas. Sí, la SXM-2 Bracamante. Bien, el arma secundaria de la Bracamante podría servir. Fugitivo ha abatido. Voy a recargar. ¡Hostia puta! ¡Ahí está la fuerza! ¡Un enemigo menos! ¡Llegamos a recargar! ¡Nuestro rebelde neutralizado! ¡No viste! ¡Os voy a acercarme ahí! ¡No! ¡Ruy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A todo el personal, desalojen el extremo este del puente de Westminster. Se están produciendo ataques con artillería pesada. ¿Qué pasa? 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 Atención, mando aéreo. ¡Pyton! ¡Pyton!